2020, año atípico en todo ámbito mundial, llegó un nuevo coronavirus, el COVID-19, y el deporte no quedó desapartado de salir afectado por esta situación. Desde el mes de marzo, los torneos deportivos comenzaron a ser suspendidos o postergados. Llegaría una nueva realidad, adaptarse o el deporte se detiene por tiempo no determinado. Durante el mes de mayo, los torneos de fútbol comenzaron a volver a la acción. Una de las primeras ligas fue la Bundesliga, torneo de primera división de Alemania. Había la disposición de desarrollar el torneo ante esta nueva realidad, sin público, tomando estrictamente todas las medidas de prevención. Eran algunos de los cuestionamientos que surgieron. Era imposible que los fanáticos pudiesen asistir a un partido de fútbol. Entonces ocurriría algo increíble. Los fanáticos del equipo Borussia Mönchengladbach entendieron la difícil situación por la que atravesaba no solo el club, sino todo el mundo deportivo, donde se calculaba una reducción de ingresos de más de 60 mil millones de dólares a finales del 2020. Decidieron ayudar a su club de alguna manera e incentivar a otras personas. En conjunto con la institución, empezaron a llenar el estadio local, el Borussia Park, con siluetas de cartón de sus seguidores, con sus caras y su indumentaria propia de los días de partido. Esta idea era para darle presencia física al equipo y además una ayuda económica, ya que los aficionados del club podían tener su foto de cartón en las gradas del estadio por solo 19 euros. Luego de esto, la idea se fue expandiendo por todo el mundo y varias instituciones comenzaron a adoptarla. En Bielorrusia, Corea del Sur, hasta llegar a otros deportes. En la NBA, con imágenes virtuales. Y hasta en el béisbol de las grandes ligas, se volvió una alternativa económica increíble, donde para tener tu foto en cartón en el recinto deportivo, llegaba a costar hasta 500 dólares, como fue en el caso del estadio Fenway Park, casa de los Medias Rojas de Boston. Una nueva realidad que nos ha dejado la pandemia en el mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!